Sarlat Hoy viajamos a Sarlat, una maravillosa ciudad medieval francesa que cuenta con más monumentos históricos o clasificados por metro cuadrado de toda Europa. Durante la Guerra de los Cien Años, Sarlat fue una importante reserva de víveres defendida por los castillos que la rodeaban. Bersiantes y nobles se asentaron en la ciudad trayendo riqueza y construyendo estas bellas viviendas. Han llegado a nuestros días gracias a la Ley Marvaux. Con ella se protegieron y restauraron un total de 65 monumentos y edificios. ¡Gracias! 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 La calle de la República es la arteria principal de Sarlat. Está repleta de comercios, tiendas de souvenirs y restaurantes. La plaza de Perú es una de las plazas más bonitas de Sarlat. En ella destaca la mansión de Lavolti. Frente a ella se encuentra el Palacio Episcopal y la Catedral de Sainz-Sacerdos, que acoge los restos del santo. El interior es austero, con paredes desnudas y ausencia de retablos en el altar. Destaca el órgano del siglo XVIII y las grandes vidrieras que la iluminan. Si sales al antiguo claustro, descubrirás la antigua capilla de San Benoistro. ¡Gracias! 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 Bordeando la Catedral, un paseo nos conduce a la Linterna de los Muertos. Una torre con una capilla interior, dedicada al camino al más allá. Por aquí verás también el antiguo cementerio de los Canónimos. Esta es la Plaza de la Libertad. En ella también podemos ver bellísimos edificios medievales. Uno de ellos es este, el edificio del Ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Y otro la Iglesia de Santa María, convertida actualmente en mercado. ¡Gracias! 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 Y otro la Iglesia de Santa María, convertirnos en mercado. descubrirá rincones realmente maravillosos. Y no dejes de subir a la torre de la iglesia de Santa María. En su interior tiene un ascensor panorámico con sus puertas acristaladas para que divises la localidad desde lo alto. Música 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 Son dos mansiones unidas en las que podrás ver el estilo de una casa familiar de una familia noble del siglo XVII. Música 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 Y también podrás ver la Fuente de Santa María, una cueva natural de la quemada agua que abastecía la población durante la Edad Media. Música 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 Música